Bueno, ¿qué miembro actual de este cuerpo técnico de la selección mayor integró el plantel en el Mundial 2010, en el cual fue el entrenador Diego Armando Maradona y yo fui parte del cuerpo técnico? Opción A, Lionel Scaloni. Opción B, Pablo Aymar. Opción C, Walter Samuel. Opción D, Roberto Ayala. ¡Damián! ¿Puedes repetir las opciones? Alejandro, ¿puedes repetir las opciones? Sí, cómo no. ¿La opción o la pregunta? No, no, la opción. La opción. Opción A, Lionel Scaloni. Opción B, Pablo Aymar. Opción C, Walter Samuel. Y opción D, Roberto Ayala. Uno de estos fue jugador nuestro en el 2010, en Sudáfrica. ¿Lo tenés, Alfredo? ¿Lo tenés, Damián? Hay lágrimas en los ojos de Damián. Alfredo si contesta bien y no lo hace Damián, en ese caso... Ahí empate y se define por aproximación. Mucha suerte y muchas gracias. También Carolina, muchas gracias. Daniela, Camila, Juan Facundo, muchas gracias. Candela, Renzo. Alfredo, Alfredo, Damián. De vuelta. A ver, a ver. Alfredo pone la opción B. Alfredo pone la opción B, Pablo Aymar. Y Damián pone la opción C, Walter Samuel. ¿Hay alguna correcta? Hay una correcta. Hay una correcta. Si la correcta es de Alfredo, hay empate y se define por aproximación. Si la correcta es de Damián, gana esta final con dos luces verdes. Diferencia y viaja a Qatar, al Mundial. Era una muralla. Era un tremendo defensor zurdo. Zurdo. Y la opción correcta es la C, Walter Samuel. ¡Damián, se va a sacar! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos todavía! ¡Vamos! ¡Damián, el ganador! Y chofer de aplicación, vive en Wilde. Tiene una hija llamada Ariana. ¡Al tío que lo hizo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De independiente, contás! ¡Vamos, Argentina! ¡Carajo, vamos! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Grita Damián! ¡Bien fuerte el aplauso para Alejandro Mancuso! ¡El beso que le tira Damián! ¡Para Quimera Monteverde! ¡Para Nicole Neumann! ¡Para Alejandro Fabri! ¡Para Carmen Barbieri! ¡Muy bien! ¡El ganador! ¡Felicitaciones, Damián! ¡Damián, Alfredo! ¡Lo voy a cantar, Guido! ¡No lo puedo creer! ¡Bien fuerte el aplauso! ¡Chau! ¡Vamos! ¡Buen fin de semana! ¡Muy buen fin de semana! ¡Y nos reencontramos el lunes! ¡Chau! ¡Chau! ¡La puta madre!